Este fin de semana, el sábado y domingo, estaremos con un encuentro nacional que la verdad nos llena de muchas satisfacciones. Se viene haciendo hace muchísimos años acá en el departamento y bueno, esperamos a un montón de gente. Bien, ¿de dónde vienen los invitados? Mira, tenemos gente de Santa Fe, Arroyito, todo Córdoba, lo que es Córdoba capital, varias personas. Y hay mucha participación de lo que son las academias de Mayuzumas, Carlos Paz y alrededores. ¿Qué actividades van a realizar específicamente? ¿Cuál es el cronograma? El encuentro se hace de lo que es folclore latinoamericano y tango en diferentes academias, en diferentes niveles. Siempre se hizo antes de adultos, solos. Este año incluimos a los niños y a los adolescentes. Va a contar al final del día sábado con la presencia, para hacer una especie de peñita, la presencia del trío Carlos Paz y de las voces de Sotavento. Y nada, durante el día se van a hacer diferentes elecciones, como lo que es el tata y la mama del evento, el gauchito y la gauchita y demás, dándoles una especie de premios. Y el encuentro se va a desarrollar en el Club Sarmiento, durante todo el día, a partir de las 12 del mediodía. ¿En qué importancia tiene este evento? Para nosotros es muy importante porque lo arma la comisión de apoyo del lugar, de acá del departamento. Para ellos es, bueno, la forma de juntar dinero para las actividades que se realizan aquí durante el año. Y además es muy lindo hacer este tipo de encuentros porque después se arman viajes desde aquí para las otras academias, los otros encuentros que se realizan en todo el país. ¿Cómo se encuentra la academia y el departamento de Folclore? Bueno, cerrando ciclo, porque ya termina el 28 de noviembre, hacemos la muestra final, así que estamos bastante atareados de trabajo. Muchos alumnos este año, así que estamos muy, muy contentos porque se ha visto un nivel muy alto. Y hoy, este día, estamos orgullosísimos porque tenemos al campeón de Malambo Juvenil, lo que es provincial, que nos va a representar a nivel nacional. Así que para nosotros este año ha sido excelente. Estamos hablando de Alan, ¿no? Sí, de Alan Chocobar, este chico que, bueno, hace años viene. Desde hace 5 o 6 años que yo estoy aquí en el departamento lo he visto crecer. Era un niñito, ahora ya es casi un adulto, tiene 19 años. Ha avanzado muchísimo en lo que es Malambo. Y él siempre nos ha representado en el ballet juvenil y en diferentes actividades, así que que ahora él muestre lo que sabe y haya tenido este premio, para nosotros es un orgullo enorme. Recordemos la invitación para este encuentro, para que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, este encuentro se va a realizar el día sábado y domingo en el Club Sarmiento, en calle Los Gigantes, entre Cárcano y Avenida Perón. A partir de las 12 del mediodía, el día sábado, el día domingo los vamos a estar esperando a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias.